Sigo No tengo voz Por favor mantenedla Madre mía que tío más malo Pero la están manteniendo Equipo Nuevo vídeo de Youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie De ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Ya volvemos a la normalidad, volvemos a la rutina Y el coche que habéis elegido Esta vez es, habéis elegido El Aston Martin, ha sido un comentario con más likes Que tenía Y también habéis mencionado en el propio comentario Que usará pues alguno de los Aston Martins Así que yo pues tengo los dos, así que haremos Dos partidas con este, el de B5 Y haremos una partida con el otro Aston Martin Que es el Valhalla, así que vamos a por las partidas Vamos a por lo que Sería la primera partida Con este Aston Martin, ambos Aston Martin Son Hitbox Dominus la verdad Luego me fijaré a ver como lleva La Hitbox Fantasma, pero bueno, siendo Hitbox Dominus Y siendo tan largo, la verdad que Parecen bastante Me ha petado tú Parecen bastante, con bastante Hitbox Fantasma No te voy a engañar Pero bueno A ver, qué decir Volve a la normalidad, vuelve a la rutina Bueno, yo he pasado por un periodo malo a nivel personal Pero ya está, ya ha pasado Y volvemos con Vídeos con N, vídeos con Vídeos con, vamos Con Torres, con Rai, con todos Y también pues Nuestras cosas, nuestras series Que quizá no son tan exitosas Pero son cosas pues que me gustan hacer Y Agradeceros los 30.000 suscriptores El apoyo que me estáis dando Perdonad si Pues quizá el contenido Vaya Pepo, acabo de pegar Vale, acabo de meter Un doble toque Que lo he metido hasta sin querer La verdad, no te voy a engañar O sea, lo he metido literalmente sin querer Pero bueno Me he encontrado al balón, literalmente ¿Qué estaba diciendo? Bueno, gracias por los 30.000 suscriptores Por el apoyo que me estáis dando Tanto en Twitch como en Como en Youtube También recordad que subo TikToks diarios Y bueno Que esto solo He dicho que este año pues Solo acaba de empezar Estoy creciendo un montón Y espero seguir creciendo La verdad Y agradeceros el apoyo Pues también es en parte Pues gracias a Nene Obviamente Creo que tengo pues Coño, la gente que mira mis vídeos Es porque le gusta Lo que hago Y como lo hago Pero obviamente pues Nene me da una exposición Por así decirlo Una visibilidad pues Que ayuda muchísimo Y es una persona Otro doble toque A mí me da pena Ahí ha llegado la duda este Pues que se agradece un montón La verdad Y bueno Que todos que vengáis de parte de Nene Sois más que bienvenidos Disfrutad del contenido Que ya vuelvo a tope TikTok, Twitch, a todo Y el competitivo Que hoy Literalmente hoy mismo Estoy jugando el día 2 De la RBCS Ayer jugamos el día 1 De eso no subo contenido Porque no creo que sea un contenido Muy importante Pero El día 3 seguramente Pues o sea Hay directos en Twitch Obviamente Los directos los tenéis ahí Pero en YouTube No estoy subiendo nada Y el día 3 seguramente Sí Porque Lo más seguro Es que me tengo que jugar Contra Vitality Y eso da patitud ¿No? Jugar contra Zen en la RBCS Pero bueno Seguimos El balón La verdad es que este coche De los dos Aston Martins Porque yo he probado los dos Este para mí Es el mejor Porque el otro Tiene tanto No sé Es que Este como que parece Mucho más ancho La verdad Pero bueno Voy a cortar por aquí Voy a seguir A ver si mi compañero está a medio No puedo pasar a medio Me quedo sin busto Voy a robarlo También decir Estoy 2140 Como he jugado poquísimo Porque llevo muy pocas horas Jugadas estos días El top ha subido Y estoy 2140 Y creo que no es ni top 100 La verdad Pero bueno ¿Me pican? Me pican Creo que no me lo ha dado Pero No me lo ha dado Pensaba que me lo habría dado La verdad Como ha hecho una cosa rarilla El coche Me ha llevado bien Voy a ir para atrás La verdad Mi compañero lleva Buen corte La verdad No hemos tirado los dos La verdad Bueno Este bus me debería aparecer Me ha petado Empujado Buen beat de mi compañero La verdad Vaya tiraco De mi compañero Pero que cojones tú Pero que pasa tío Aquí va ¿Ya? ¿Ya ha ganado? Thanks No pues de puta madre Primera partida ganada No por mi mejor Vamos Le damos a 10 puntitos O sea que Pero vamos a chequear El top rápidamente 2.144 Y no estoy ni en el top 100 La gente Como ha subido Pero bueno Si gano las 3 seguidas Yo creo Creo que subo al top 100 Vamos Pues vamos a por la segunda partida Me ha tocado un tío Que le saco Madre mía La vida de puntos Que le saco Que barbaridad José Hostia Pero que he buscado Norteamérica Hostia Es que tengo dos servers Buscando en Norteamérica Y me han encontrado en Norteamérica Sin querer Que tragedia tú Oh my god Como busco en Norteamérica También para jugar 3x3 cuando juego Oye Mi compañero es tonto Al menos ha llegado Vamos Porque es para matar Me ha metido No me ha metido Me cago en Me cago yo Buen toque Si le da Vaya La gaza acaba de pegar Claro Es que yo ahora voy Con 100 de ping Sabes Ahora es ganable O sea Me ha tocado una doy Bastante mal Es que me ha encontrado Rapidísimo Me he rayado la verdad Ahora voy a quitar Norteamérica del tirón Vale Creo que es free No es free Esta doy va a ser dura Va a ser dura Vale Lo dejo ahí a este Lo debo yo Preset Me cago en Bueno llega mi compa Mi compa Sedge llega No es el mejor toque A este de robot boost Nos vamos para la izquierda No Ahí vamos primo Bloqueo He hecho un buen fake Además me lleva el boost Vamos para atrás A ver que hace el tarot este Ahí va Te da Y yo yo este boost Le da bastante mal La verdad Le ha liado un poco Eso es por la falta de horas Esas cositas Que llevo muy poquitas horas Pero déjame la Pero El fake me acaba de hacer Bro La toco Lo queo Vamos para atrás La verdad Esto no tiene buena pinta Vale Se chocan Vale no va a gol Y no debería ser gol Vamos O sea Bajo ningún concepto Mi compañero está ahí Vale No me está gustando Me voy a tirar Sí, es culpa mía Aunque creo que llega Bien, bien La verdad A ver No te voy a engañar Hay que ser honesto La he liado yo Pero que puta mierda De toque ha dado O sea ¿Qué es eso? Literalmente Le ha regalado Pero bueno Vale, me espero Me ha bloqueado Otro caído Aquí Pero este tira ¿Qué cojo en ese tira? Necesito el boost Primero Vale, pillo Intento aguantar el 50 Me va a hacer fake Y me va a cortar el otro Vale, no tengo boost Ah, ya va a ser un mejor block Y probablemente voy a dar ese gold Casi piqué a mi compañero Voy a hacer fake Voy a entrar Y no ya huele, tú De verdad De esto Me cago de puta Mi compañero se ha tirado No se lo voy a hacer, por favor No es muy buen toque La verdad La dejo de cara Buenísimo La pone en medio O me la pasa O algo ¿Qué pollas es eso, tío? ¿Qué hace? ¿Pero qué acaba de hacer? O sea, era pasarla o chutar Y iba a ser Madre mía Pero qué cojones Bro, 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 bro Pero este tío Este tío A ver Vale Le saco muchos puntos Pero que eres Super Sonic ¿Qué coño estás haciendo, bro? Vaya puto thrower, tío Ahora hay tiempo aún Para remontar Vamos para insultarle un rato A este tío ¿Qué cheta ahora? ¿Qué cheta ahora? Y ahora mete este godazo, tío Pero qué cojones O sea, me throwé a un Vuelo de un salto Y ahora mete este godazo Y ahora mete este godazo Tío, se complica, ¿eh? Para que yo lo lleve bien Me choca Que me da suerte Dejo de cara Mi compañero se la ha regalado Por la puta cara Que va a hacer eso Pero bueno Madre de Dios Virgen Santa Déjala, por favor Que estoy yo ahí Ahora tengo que hacer esto, tío Me ha fallado Pero bueno, mira Sirve de fake Me aparece el boost Buah, qué carencias, tú Qué carencias de vuelo Ha habido ahí, ¿eh? Se nota que esto Es un poco Un poco tronco, ¿eh? La verdad Me acaba de atravesar el balón Seguimos jugando Nada nuevo A este medio ¿Me la podrá pasar? Lo he intentado Pero estaba muy lejos Voy a girar Empuja Vamos para atrás ¿Mala? Sí Muy buena no es Vale, voy yo Paso humilde, la verdad Podría haber sido mucho mejor Voy a tener que ir para atrás Y el tío va a chutar Porque Obviamente sabía Que iba a desregalársela Madre de Dios No sé qué está pasando Pero bueno Toca él He dribleado Tengo tiempo Vale, se me ha tirado de otro Yo no puedo hacer nada Con esa puta mierda O sí ¿La comes? No se la come Pásame la medio, va Eso va Eso va para portería Vale, voy yo Corto Sigo Tengo huevos Por favor Manténla Madre mía Qué tío más malo Pero La están manteniendo No lo puedo creer Qué trubueada Acaban de pegar Qué barbaridad No lo esperaba Casi he trubueado Tú Es que me he quedado Sin palabras No puedo perder Esto ahora Tú No es muy buen toque Pero bueno Voy a derrotar rápido Vale Tarou Tremenda venta Voy a hacer flick primero Vale, se la come Creo que me la llevo No, no me la llevo Joda, por favor No te la comas Aguanta Vale, no es mal flick del todo ¿Es gol? No es gol Chuta muy flujo Es open He ganado este partido No me lo puedo creer He ganado este partido Tú No me lo he esperado Para nada Es que me he quedado Sin palabras ¿Qué cojones? He cagado un momento Pero es que literalmente Habían ganado Y habían mantenido arriba Pero bueno Mira, me sirve Vamos a ver Para la tercera partida Bueno, antes de cambiar De coche Como podéis observar El Aston Martin este Tiene una hitbox fantasma De la parte de atrás Vamos, enorme De la parte de adelante No tanto Poquito, la verdad Se hunde poquito Pero de la parte de atrás Como fijáis Vamos Está todo el culo Madre mía Lo que se hunde tú Hasta la rueda prácticamente O sea, toda la parte de atrás Es hitbox fantasma Así que bueno Vamos a por el otro Aston Martin Vamos a por lo que viene siendo La guarda partida La tercera Bueno, habréis visto Un sneak peek del tío Que estaba, vamos Como una putísima cabra Me estaba cerrando todo Y se ha puesto a insultar De equipo enemigo Deseando de la muerte La verdad Muchas luces Ese tío no tenía Pero bueno ¿Qué comentar de este coche? Pues que tiene mucha hitbox fantasma También Sobre todo la parte delantera La parte trasera Es el otro Aston Martin Pues este de la parte delantera Me ha tocado el nuke También Es que este además Tiene más puntos que yo Me ha quitado 10 puntacos antes Parece un ruba Mano armada Lo que he tenido que aguantar No te voy a engañar Se siente mucho más tanque Que el otro Para mí El otro Aston Martin Se siente muchísimo mejor Porque este Bastante pocho La verdad Es como un Hitbox dominos más Y otros Lo noto como distinto La verdad Si la tocas el gol No, no gol Porque está ahí Pero Me ha ido la verdad Podría tener 1v1 ¿Puedes chutar por favor? No te apetece ¿No? El tío tenía tiro libre Y no se ha querido tirar No sé por qué Lo bueno No habrá confiado Bueno, a ver Pues nada que objetar La verdad Después de lo que acaba Acontecer ¿No? ¿Qué voy a decir? Me cerwea el gold Pero luego metes el tiraco Con el gold das tú Puta, vaya pepo tú Venga va Quiero sacarme este coche Lo antes posible Porque lo que viene siendo bien No se siente Bien Pues es que No tengo que hacer absolutamente nada La verdad Ya toca Porque después del partido anterior Pues creo que me lo merezco ¿No? Nuket este además es 1v1 player Y se nota la verdad ¿Me puedo tirar él? ¿Me puedo tirar él por favor? Podría haber tirado mucho antes Porque Voy a ver si el gold perfectamente Creo que es gold Valvalo Valvalo Me cago en vaya rebote ¿Medio? ¿Me ves? Pero no eres el único que lo ve No puedo meter Vale ¿Me sirve? Me sirve muchísimo la verdad A ver No podía meter Porque la bloqueaba Y he dicho Pues la tiro para la pared Para que al menos La tenga después mi compañero Y ha funcionado La verdad Porque el otro se va a comer entera Venga va Voy a intentar mantener al medio Que este sigue a cañón Mi compañero Ahí está Ahí tengo que ir para atrás Por si pueden chutar Como es el ataque Es 1v1 Toca el Valvalo Y además lleva el boost O sea Pues nada Creo que ya me ha ganado Yo creo que van a hacer forfeit Sin coñas 4-0 No son unos guerreros Tú Bueno mira mejor Porque así me dura más el vídeo Vamos Le voy a dejar el boost A mi compañero Bueno como es 1v1 Pues se va para adelante Claro Te deja el boost Y ahora Tengo que hacer tiempo Y dejar el Valvalo Lo mejor posible Ahí está Fácil La derrota atrás De hecho voy a cortar yo La verdad A hacer fake Está el Nuket Pensaba que iba adentro Y me he cagado un poco La verdad Vale El otro se atirábamos Como un Braindead Me han hecho un saúl mixto Me está carrileando un poco Este tío La verdad No te voy a engañar Pero tampoco estoy cometiendo errores Que es muy importante Pero madre mía Tu vaya pepo Lo puedo poner en medio Pues lo que viene siendo en medio No ha ido Me intento mantener cerca De Nuket Siempre intentan mantenerse cerca De un compañero En 2x2 Porque dejar solo a un compañero Es prácticamente gold Es espectacular Como me acabo de morir Nada mal que se le ha parado Lo demás es que estamos Todos sin boost ahora ¿No? Voy a pillar pequeños No me voy a tirar Porque sé que está lejos Mi compañero Y si me tiro ahí Va a ser gold Bueno gold no Pero oye ¿Este tío me va a petar Todo el puto rato Sin querer o qué? Tío Me ha caído ya dos veces Hace el vuelo Lo hace mal Y me peta de refilón Tío La segunda vez Voy a hacer fake challenge Para que se la regale Desde ahí se la ha ido Y la tiene mi compañero Lo que pasa es que El challenge No me lo esperaba así Buen corte Aunque me la paraba yo Ya ha sido buen corte Vienen a matar No te he matado De milagro Hijo de puta Suerte ha tenido Se la quería devolver Por haberme petado Tres veces sin querer Tú O dos O ese toque no es bueno Ay Dios Pobrecito Qué repadada Qué repadada Qué barbaridad Ahí me pone Vamos Vamos Antes de cerrar Con el episodio de hoy Pues quería enseñaros El La hitbox fantasma De este coche Como os he dicho Pues la parte de Dante Mucho más hitbox fantasma No tiene tanta cómoda La Traston Martin La Traston Martin Por la parte de atrás Es una barbaridad La hitbox fantasma Que tiene Pero bueno Poco más que decir Dejadme en los comentarios Qué coche queréis que use En el próximo episodio El comentario con más likes Pues va a ser el que yo use Espero que os haya gustado Que ya ha vuelto Ya vuelve la rutina Ya vuelve los vídeos diarios Los streamings Estoy en ello Pero bueno Estoy ahora con la RBCS Que veréis este vídeo Y habré jugado el día 2 Y espero estar en el día 3 Así que mañana tendréis el día 3 Pues en mi canal de Twitch A las 6 si no me equivoco Y poco más que añadir Like, suscribiros Y nos vemos la próxima chavales Y nos vemos la próxima chavales Y nos vemos la próxima chavales